¿Puedo recogerlo? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hombre, por favor! ¿Cómo puedes tratar? ¡Hoyela, sigo en cuidado! ¡Ves, tí, mira! ¿La has doblado? ¿La has doblado el bastón, tío? Es que de verdad, es que de luego, tío. Vale, gasto furia y invado MULS VG. Espera, espera, espera. No, ves, no puedes gastar dos miniaturas para invadir gastando su logo de furia. Lo siento, tienes que quitarla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has perdido! Se ha llegado la cabeza. ¡Budgar! ¡Venga! ¡Venga! Este vídeo es una parodia de cierto tipo de jugadores. Nuestras opiniones están exageradas al máximo. Recomendamos no tomarlo muy en serio. Muy buenas, Jovianos. Hoy, Iván, no sé qué haces aquí porque yo he venido a grabar un vídeo sobre Blu-Rage, el mejor juego de mesa de todos los tiempos. Y lo voy a hacer yo solo, no sé qué pintas aquí, la verdad. A ver, Javier he venido porque tengo que abrirte los ojos. Blu-Rage es un juegazo. Es un juegazo. Pero no es el mejor juego de todos los tiempos. ¿Cómo que no es el mejor juego de mesa de todos los tiempos? No, no lo es. ¿Quieres que hagamos un duelo? Vale. Iván, vamos a empezar con las mecánicas. Blu-Rage es un juego que tiene una mezcla de mecánicas espectacular. Mecánicas de draft, control de área, gestión de recursos, trabajadores... O sea, eso es espectacular. Es que lo hace un juegazo. Javi, si quieres un juego bueno de draft, tienes Seven Wonders, el mejor de todos. Sí. ¿Quieres uno de colocación de trabajadores? Tienes Tonnage. ¿Quieres uno de control de área? Smallware, por favor. Y es que no hay más. Juegos que saben a lo que van. ¿Y qué me dices de la ambientación, Iván? A ver, Javi, si me vas a hablar de la ambientación, te voy a decir que hay juegos como La Mansión de la Locura, como Eldritch Horror, intentado en el mundo del Oscars, con Chulub, Subsectorio, con gente loca, con investigación. No me digas, por favor. A ver, ese universo está muy bien, pero ¿qué me dices de los vikingos? Que esto es historia. Que esto ha pasado. Que esta gente iba con las pieles ahí a saquear aldeas, a quemarlo todo. Y luego encima tiene la mitología nórdica, que es espectacular, con la artimaña de Loki, con el poder de Odín. O sea, vamos, no me vas a comparar mi habitación con los vikingos pegándose Thor, teniéndolo a la jala. Además, Iván, si tú tienes un traje de Thor que te disfrazaste el año pasado. Iván, a este juego habré jugado, es que no sé la hora que he jugado. O sea, es que cada partida es distinta, tiene una rejugabilidad espectacular, tío. Eso no me lo puedes negar. A ver, Javi, si quieres rejugabilidad, tenemos juegos infinitamente más rejugables, como Lorfela, que tiene cinco maneras distintas de ganar. Cinco, te lo recuerdo. Tienes Rising Sun, que depende del politiqueo, la raza que cojas, con quién esta partida me da lío, con quién no me da lío. Para afuera, como juegos de cartas, por ejemplo, tienes Sushi Go, que puedes rejugar 500 partidas, cambiando la mesa, dependiendo del menú que haya, y jugarte en dos horas 15 partidas. Eso es rejugabilidad, Javi. A ver, ¿y la interacción entre jugadores que hay? Todo el rato pegando tortas, para arriba, para abajo, te pongo esto, te saqueo, de tal. Con lo que nos gusta a nosotros los juegos, de vilipendio al otro, de humillarlo, de saquearle todas estas, de ponerle todas las miniaturas, porque es que además aquí los choques que entran los jugadores es constante. Vamos, ¿mejor que eso? Sí, pero si me estás hablando de interacción entre jugadores, que le he puesto, por ejemplo, Rising Sun puedes hacer entre jugadores alianzas para putear a los demás. Así que el vilipendio ahí es mucho más extremo. Y que no decirte de el juego más vilipendiante y de más interacción entre jugadores, que es Ciudadela. Te recuerdo que puedes hacer perder turno a los demás, cambiarle tu mano vacía por la de otro jugador. Eso es interacción entre jugadores, Javi. Hacer que el otro de repente diga, ostras, me acaban de abrir en dos. Es que no hay más. ¿Y qué me dices de la miniatura? Esto es una obra de arte. Un segundo. ¿Miniaturas? Solo voy a decir una cosa. Chulu Wars. Tiene cosas magníficas, como una miniatura de Chulu, tamaño de mi cara, por favor. Eso es una miniatura del juego, eh. Y ya está, Chulu Wars solo. Pero vamos, ahí va. Mírale la cara a este demonio, por favor. Mírale la cara. Esto es el infierno. Es que tú eres un aldeano y tú ves esto. Esto es el infierno. Mira qué detalle. Mira este con la piedra. Esto es una barbaridad, macho. Ni Chulu Wars ni historia. Esto son miniaturas. Además, Javi, esto es un juego que yo sabes que vengo de fuera para jugar contigo, no sé qué. Yo no puedo venir con un cajetón ahí de tres kilos de juego para echar una partida hoy en el metro con eso que parece que he atracado algo. No puede ser. Tienes algo más jugable, más asequible, más para poder jugar con cualquier persona. Pero vamos, Iván, tío. Es que a veces está muy bien jugar juegos que sean rápidos, de 10-15 minutos, que se expliquen sencillitos. Pero no me negarás que de vez en cuando apetece echarse un señor juego. Esto es como comer con tu vino tinto, ahí baratillo, pero luego la cena te pone un vino un poquito mejor. Y esto es un buen vino, ¿no? Pero eso no entra dentro del mejor juego de la historia, hay que tener un conjunto de cosas. Iván, es verdad que hay juegos que mejoran al Blood Rage en distintos aspectos. Pero el conjunto que se trata de aquí, que es lo que hace que un juego sea el mejor de todos, es donde gana Blood Rage. Porque en todos esos aspectos destacan. Y destaca siendo que en conjunto sea el mejor. A ver, Javi, que el Blood Rage destaca cosas, pero hay muchos juegos mejor que Blood Rage. ¿Cómo? ¿Ha dicho? Blood Rage. Se pronuncia Blood Rage, por favor. Mira, se cae de la cabeza. Juega solo, hermano. Bueno, la verdad es que el Blood Rage no tiene modo en solitario. Bueno, creo que es el momento de que alguien haga un modo en solitario para el Blood Rage y así pueda jugar yo solo. Y espero que os haya gustado este vídeo, que juguéis al Blood Rage. Y nos lo metéis muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.